El Evangelio del día de hoy está tomado del comienzo del capítulo número 14 de San Mateo. Es el relato del martirio de San Juan Bautista. La manera como sucede este hecho, en sí mismo lamentable, aunque glorioso por la virtud del precursor del Mesías, la manera como sucede este crimen horrendo, es una gran enseñanza para nosotros. Efectivamente lo que sucedió fue que Juan estaba en la cárcel y el evangelista nos expresa muy claramente por qué estaba en la cárcel. Sucede que Juan, que le había predicado la conversión a todo el pueblo de Dios, no tenía un discurso distinto para el rey. Es decir, si tiene que convertirse todo el mundo, también tiene que convertirse el rey. No porque te creas rey, no porque te creas gran cosa, van a ser distintas tus condiciones. Es verdad que los poderes de este mundo suelen doblegarse, suelen arrodillarse, frente a los grandes, frente a las celebridades, frente a los importantes. La lógica del mundo quisiera que todos nos arrojáramos a los pies de los poderes de esta tierra. Pero gracias a Dios ha habido gente coherente, ha habido gente valiente como Juan Bautista que no toma ese camino. El camino de Juan, el camino del precursor fue, yo predico lo que yo tengo que predicar. No importa lo que suceda conmigo, la palabra de Dios tiene que decirse con claridad y tiene que decirse completa. Y por supuesto, decir la palabra de Dios completa es algo que incomoda demasiado. Juan le dice a Herodes, tú no puedes vivir con la mujer de tu hermano. No puedes tratar como esposa a tu cuñada. Tú no puedes convivir con la que es legítima esposa de tu hermano. Eso no se debe hacer, eso no lo puedes hacer. Herodes sabía que Juan tenía la razón. De hecho, Herodes apreciaba a Juan, nos dice el evangelista. Herodes sabía que Juan estaba en lo correcto. Pero Herodes estaba prisionero, prisionero del placer que encontraba y prisionero seguramente de la manipulación emocional y sentimental de esta mujer que se llamaba Herodías. Entonces, encontramos a Herodes dividido. Dividido entre una conciencia que le dice claramente las cosas y que está bien expresada con las palabras de Juan y luego unas conveniencias, unas ventajas, unos placeres, unos miedos, unas dependencias afectivas que es lo que él tiene con esa mujer que se llama Herodías. Por un lado Juan, por otro lado Herodías. Dos voces diferentes. Y durante bastante rato, Herodes trató de mantener esas dos voces al mismo tiempo. Como esos malabaristas que tienen distintas pelotitas y las van moviendo y van jugando con ellas en sus manos. Así, Herodes creyó que podía jugar con estas voces y podía conservarlas todas. Y como se dice popularmente, podía estar bien con Dios y con el diablo. Pero finalmente, el diablo o la diabla esa, Herodías, se cansó incluso de tener en el palacio prisionero a Juan. Porque sabía que siempre habría el peligro de que ese falso esposo que ella tenía, es decir, Herodes, se arrepintiera de la crueldad que estaba utilizando, del castigo injusto que estaba infligiendo en Juan. Y entonces, quizás todo se echaría a perder. Como mujer ambiciosa y sin escrúpulos, decide dar un paso más. Y aprovecha las circunstancias que fueron descritas en el pasaje de hoy, para que Juan fuera decapitado. Yo creo que tenemos que tomar muchas lecciones de este texto. Sobre todo en nuestra época, donde la palabra matrimonio está siendo maltratada por todas partes. Se habla de matrimonio entre personas del mismo sexo. Se habla de que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar. Y se dicen barbaridades como que todo eso son expresiones de amor y expresiones de misericordia. Pues yo tengo que decir claramente, que los que en medio de nuestras limitaciones queremos seguir los pasos de Juan el Bautista, ya debemos prepararnos para lo que nos van a hacer. Pero que se preparen también los que quieren seguir a Herodías. Que se preparen también los que pretenden desobedecer a Dios. Que asuman delante del Altísimo, delante del Dios Eterno, su responsabilidad. Por las muchas traiciones, por las muchas complicidades, por las muchas componendas con el mundo. Que Juan el Bautista, con su santidad prístina, con su valor indoblegable, interceda por nosotros y nos dé muchos y santos pastores. Especialmente con ocasión del Sínodo de la Familia, edición 2015. Gracias.